Música Nuestro taller es el jardín de Magallanes y como su nombre indica vamos a exponer las diferentes plantas, especias y alimentos que se obtuvieron de la ruta de Magallanes las profesoras que la coordinadora son Carmen Gutiérrez y Celia Gil ambas profesoras de biología y los alumnos que estamos en el taller son de 1º y 4º de la ESO y de 1º de bachillerato como producto final vamos a presentar 5 diferentes stands en el primer stand pondremos un jardín interactivo donde los visitantes podrán apreciar las diferentes plantas que se obtuvieron de la ruta de Magallanes en el segundo stand van a poder disfrutar de una cata ciega de las especias que se obtuvieron de la ruta en el tercer stand hablaremos de un libro de recetas de hoy y de ayer traídas en la ruta de Magallanes en el cuarto stand hablaremos un poco sobre las plantas medicinales, sobre las diversas propiedades que tienen estas plantas que fueron traídas por Magallanes como por ejemplo el jengibre y en el quinto stand veremos todos los productos obtenidos en la ruta de Magallanes a partir de un macamundi además vamos a usar materiales como el papel continuo para exponer el mapa, como cartulinas para poner unas pequeñas cartas donde digamos información de las especias y bueno como también vamos a ir disfrazados de la época del taller de donde todo surdió, de la tarea de Magallanes nuestro taller está conformado por 27 alumnos los cuales son pertenecientes a los cursos de primero de bachillerato, cuarto, tercero y segundo de la ESO los profesores que coordinan estas tareas son Jesús Vell que es de sociales y Teresa Durán que es de matemáticas luego en nuestra tarea trataremos en específico, tocaremos los temas sobre como Magallanes inició y preparó su viaje hacia la, para dar la vuelta al mundo nuestro taller consiste en la realización, edición y visualización de una teatralización de lo que pudo ser el plan del viaje de Magallanes, nuestro producto final será un pequeño billeteatral y un cajú vamos a utilizar diferentes materiales, como por ejemplo cartulinas, papel continuo, rotuladores, vestuario variado mesas y sillas de decoración, cámaras de vídeos, etc. nosotros vamos a vestirnos con diferentes looks de la época y los visitantes que vengan a nuestro taller podrán ver un divertido vídeo formado en una taberna y después podrán realizar un cajú sobre el contenido visualizado bueno, nuestro taller se llama Eras una vez está coordinado por Macarena Fernández, que es la profesora de Geografía e Historia y Carolina González, que es la profesora de Economía está formado por 26 alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO y 1º de bachillerato se centra en la disputa de España y Portugal de las Islas Molucas vale, el producto final de este taller es el cuentacuentos y los juegos los materiales que vamos a utilizar son el clicker, que es una aplicación para los juegos que vamos a hacer y los pócheres y el papel continuo y todo el vestuario que vamos a utilizar va a ser unas calzonas o unos pantalones cualquiera y por arriba una camiseta, preferentemente de rayas azules y blancas y los visitantes lo que podrán hacer en este taller es escuchar el cuento organizado y hacer juegos con la aplicación clicker nuestro taller se llama las nuevas realidades y los profesores que lo coordinan son Hilda Guerrero, Leticia Ponce y Belén Baro pues nuestro taller está compuesto por 29 alumnos de 1º, 2º, 3º, 4º de la ESO y 1º de bachillerato el taller consiste en investigar los antiguos días de viaje y las tareas que se van a realizar son el taller 1, la introducción y crear un blog el taller 2, la lengua el taller 3, la gastronomía y el taller 4, las creencias cuando entré allí, lo primero que va a enseñar Pigafetta os va a hacer una introducción sobre los diarios de viaje después pasaréis por los estén que ha dicho mi compañera como vamos vestidos, solo hay 3 personas vestidas que es el look de la culapu, su mujer y Pigafetta que es el que os va a introducir en todo el diario los materiales que vamos a utilizar son tablets, ordenadores y disfraces nuestro taller se llama línea de tiempo interactiva y lo coordina Juana y Gema que son profesoras de francés y Noemi que es una profesora de mí nosotros somos 33 alumnos de 1º, 1º y 3º de ESO y 1º de bachillerato nuestro taller consiste en el viaje total, el viaje más largo de Magallanes y sobre la salida, el botín y la llegada como producto final vamos a hacer unas pequeñas representaciones sobre los momentos que ha dicho anteriormente mi compañero y finalmente vamos a hacer unos juegos para donde podéis demostrar lo que habéis aprendido y otro juego va a ver un cajú y el teléfono que es cachalado además de una versión basada en Magallanes y el viaje del cano de los paneles interactivos que han estado trabajando segundo de eso en tecnología cuando vengáis podréis ver las pequeñas representaciones y después hacer cuatro juegos diferentes sobre eso van a ser un cajú, un teléfono cachalado, el panel y un arcado Hola, somos del taller Mundo Musical en Magallanes en este taller somos un total de 30 alumnos y alumnas desde 1º de la ESO hasta 1º de bachillerato las profesoras que coordinan este taller son Marina Educación Física y Rocío Álvarez de Música nuestro taller intenta mostrar y representar distintas dasas populares típicas de los lugares por donde se paró Magallanes en su viaje alrededor del mundo nuestro taller está dividido en dos partes muy diferentes la primera con un diálogo y un pequeño teatro y la segunda de una forma más didáctica con diferentes bailes nuestro producto final es la puesta en escena de las danzas populares española, la yoruba y el tilinclín la española se hizo la despedida de Magallanes en la salida a su viaje y la yoruba es una danza de África en Cabo Verde el tilinclín se hizo en Filipinas donde murió Magallanes la ropa que vamos a llevar está inspirada en la época de Magallanes y los diferentes lugares donde se paró su tripulación nuestros visitantes en nuestro taller van a ver primero el teatro, la danza y al final un pequeño tutorial de tilinclín nuestro taller se llama Surcando Mares hay 26 alumnos de primero, segundo, tercero, cuarto y primero de bachillerato y las profesoras son Lito y Aitana que son de Geografía e Historia está inspirado en la ruta de Magallanes nuestro taller consiste en recrear una taberna sevillana en el siglo XVI en lo que te podrán encontrar personajes de esa época dentro de una taberna también vamos a hacer un juego en el que consiste en dar pistas para que los participantes intenten adivinar todos los puertos por los cuales pasaron Magallanes y el Cano durante su ruta los materiales que vamos a utilizar son corchos, chinchetas, fotocopias, cartón, etc. y nos vamos a vestir como los personajes del siglo XVI inspirados en el interior de una taberna nosotros vamos a presentar nuestro proyecto que se llama Rumba Filipinas en los que somos 24 alumnos de la clase sobre todo de primero y segundo de la ESO nuestras profesoras son Mercedes Sánchez y Victoria Rodríguez profesoras de matemáticas bueno, nosotros vamos a presentar la llegada a Filipinas y la muerte de Magallanes mediante un escape room que ese será nuestro producto final en el cual vosotros podéis participar y hacer distintas pruebas y adivinanzas los materiales son papel continuo, cartulinas, pisos, guirnaldas y otros también plástico para herraduras y todo y también el look que van a llevar van a ser de época los soldados van a ir con herraduras y mantas rojas y las tripos van a estar disfrazados de indígenas y eso es todo nuestro taller se llama La Otra Mirada estamos puestos por 30 personas de tercero de la ESO aplicado de bachillerato nuestros profesores son José Manuel Rodríguez el profesor Dínguez, Roberto Miguez, profesor de filosofía y Manuel Durán, profesor de práctica nuestro taller va a representar el impacto que tuvo la expedición en los nativos de los nuevos territorios que se descubrieron y como lo vivieron ellos nuestro taller va a consistir en crear una ruta que muestre fielmente todo el viaje que hicieron Magallanes y Elcano y vamos a realizar las siguientes tareas que serían la decoración del aula la creación del guión y la preparación de un debate nuestro producto final va a ser una representación teatral sobre el viaje de Magallanes y Elcano y un debate sobre el viaje con perspectiva feminista de ecológica y de cultura los materiales que vamos a utilizar van a ser cajas de zapatos, sábanas azules la información que nos han dado nuestros profesores y sobre todo mucha imaginación nuestros looks van a estar inspirados en los atuendos de cada lugar alrededor del año 1500 y las personas que visitan nuestro taller verán la representación que vamos a hacer de la perspectiva de los nativos se puede estará un vídeo a la pizarra sobre este tema y también debatiremos sobre este tema al final este taller se llama Museo de Cierras de Grandes Navegantes lo formamos alumnos de 1º de la ESO 2º, 3º y 4º también 1º de achilato los profesores que coordinan este taller son Eugenio Narbona y Paco Castillo profesores de inglés lo que haremos será recrear los personajes de la expedición de Macañanes bajo la apariencia del Museo de Cierras los alumnos tendrán 5 minutos aproximadamente para darse una vuelta a la clase y después se formularán unas preguntas en las cuales tendrán una respuesta y una pregunta y tendrán que responder el nuestro producto final es hacer un museo de cierras el look que van a llevar los personajes serán a raíz de las expediciones que han llevado a cabo y el producto final será el museo de cierras los alumnos que vayan a visitarnos nos verán a nosotros recreando unos personajes y explicándoles algo sobre su vida y algunos materiales que vamos a utilizar serían papel continuo, pupitres y sillas del aula y también materiales marítimos y demás nuestro taller se llama instrumentos y técnicas de navegación está compuesto por 20 alumnos que son de primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO y un alumno de Echidrato los coordinadores son Antonio Aragón, José Luis Criado que son los profesores de tecnología el aspecto que representa nuestro taller sobre el viaje de Macañanes son sobre los instrumentos y técnicas de navegación que son alrededor de todo el viaje nuestro taller consiste en recrear y representar todas las técnicas y instrumentos como podría ser el cuaderno de bitácora y nuestro producto final es mostrar cómo son los diferentes instrumentos y las técnicas normalmente usamos unos materiales que son del aula de tecnología que pueden ser la madera, el cartón, una sierra, una lija y etc. se llevará un vestuario de conquistador que viene siendo una camisa blanca unos pantalones piratas y una cinta roja los visitantes al final podrán ver cómo son las cartas de navegación y el cuaderno de mitácora el funcionamiento de la corredera la brújula, el astrolabio y el camionestrante y aprender a hacer nudos Nuestro taller se llama En la piel de un navegante y está formado por 27 alumnos de primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO y los coordinadores de este taller son Álvaro Izquierdo, profesor de práctica Jaime Yagüe, profesor de educación física y María Naranjo, profesora de biología Bueno, pues el aspecto que presenta este taller va a ser la representación del viaje en primera persona El taller consiste en que vamos con dos barcos de los cinco que realizaron el viaje van a hacer una ruta por la cual van a tener que pasar pruebas como pedir dinero haciendo un diálogo en inglés o hacer un baile El producto final va a ser que vamos a representar el viaje en el mar con un baile y un diálogo en inglés Y bueno, los materiales que se van a utilizar son goma eva, tijeras, pegamento, papel continuo, lápices, etc. Y nos vamos a vestir con ropa de aquella época y también según la isla por la que estemos pasando y los visitantes que vengan a ver el taller podrán ver cómo fue el viaje de Magallanes en primera persona y también van a ver las distintas ideas y algunos de los retos que tuvo Magallanes Hola, nuestro taller es el Archivo de India y nosotros somos Lavería Montero y Alberto Molina Somos 27 personas en el taller de 1º, 3º y 4º de la ESO de 1º de bachillerato y nuestros profesores son Elena Salido y Carlos Monago Lo que haremos será presentar el viaje de los tripulantes que fueron a la expedición de Magallanes y los documentos que están en el Archivo de India pero lo que haremos será recrear la clase como si fuera este edificio El producto final será la representación del Archivo de India una pequeña investigación en ciencias sociales y un mapping y los materiales que utilizaremos serán muebles, ordenadores, libros y papel continuo El look que llevaremos será sorpresa y los visitantes lo que harán será investigar los diferentes aspectos de la tripulación Pues el título de nuestro taller son palabras de marinero Somos 26 alumnos y los profesores al mando de este taller son Silvia Flores y Luis Miguel Gor El aspecto del viaje de Magallanes en este taller es el vocabulario Las palabras en amerindio y que vamos a hacer, el producto final va a ser una ruleta donde tengamos varias definiciones con sus palabras No vamos a llevar ningún look pero sí vamos a hacer una ruleta con muchas cosas orientadas hacia esa época Nuestro taller se llama Extra Extra Magallanes en el Ejitaca Está formado por 8 alumnos de 2º y 3º de la ESO Nuestra profesora al cargo es Isabel López Y bueno, pues nuestro taller consiste en la realización de una revista digital que recoja reportajes y noticias de los distintos talleres de esta tarea Nuestro producto final es una revista digital Y pues bueno, los materiales que hemos usado son distintos dispositivos como ordenador y tablets Cartulina y papel continuo para la decoración y la herramienta MacMatch para hacer la revista Nuestro look es un look normal menos por estas acreditaciones que nos permiten entrar en las diferentes tareas integradas cada vez que lo necesitemos Y pues bueno, finalmente nuestro taller no se va a poder visitar sino que el viernes a última hora se publicará la revista en la web del instituto Nuestro taller se llama La vida de un navegante Los alumnos, los números de alumnos son 28 y son de 1º, 2º, 3º, 4º y 1º de bachillerato Los profesores coordinadores son José Manuel Monclova y Carolina Clavijo los dos de Física y Química En nuestro proyecto podréis ver las diferentes partes de la vida de un navegante Nuestro proyecto estará ambientado dentro de un barco y habrá diferentes stands donde os podréis informar sobre la vida de estos También se podrán hacer experimentos para que podáis aprender jugando sobre esto Nosotros vamos a ir vestidos de marineros Algunos van a ir de grumetes, otros de barreros de las diferentes partes de clases que había dentro de un barco para que realmente se ambiente en el tipo de proyección